y vamos a ir pues a mirar ropita de bebé el bebé tiene que nacer creo que finales de julio estaban cansados y se les notaba y pobrecitos como hacían un esfuerzo que se les veía cansados yo estoy segura que toda esa gente cae ahí es por el hype en seguro me hace tan guapos los chicos tan guapitos guapitos hola chicos son las 6 42 de la mañana chicos os preguntaréis que hago levantada tan temprano bueno tan temprano tan temprano para mí pues como habéis leído en el título y eso tiene que ir al servicio militar y le ayuda a levantarse porque él la verdad que tiene muchas virtudes pero levantarse temprano no es una de ellas me quería dormir a su casa para ayudar a levantarse pero no os voy a mentir también quiero verlo vestido de militar a ver chicos y no se va al servicio militar como permanentemente solo tiene que ir un día el servicio militar en corea es obligatorio dos años pero hasta los 30 tienes que ir una vez al año os he dado un susto es pensabais que se me iba pero no que se me va a dar cuenta que tenemos el arroz de navidad todavía hay mira lo que le va pequeñito claro han pasado ya 10 añitos desde su uniforme chicos yo voy a dormir un poquito más porque hoy me tocó un día bastante largo y necesito descansar son todavía las 7 de la mañana voy a dormir un ratito más luego vamos a ir a conocer a un grupo de idols yo creo que todavía no os puedo decir quiénes son tampoco creo que voy a poder enseñar todo porque la última vez no me dejaron grabar o sea me dejaron grabar y luego no me dejaron subir y yo pensé chicos todo bien por casa no sé no sé chicos donde estamos donde estamos lo puedo decir bueno lo sé no sé si lo puedo decir pero venimos guapitas que hacemos cuando llevo este peinado a donde vamos a bailar correcto pero hoy no baila sola bailamos con un grupito que yo voy a reservarme el nombre todavía porque no sé exactamente cuándo voy a subir este vídeo pero es un grupo de kpop yo creo que son famositos tienen dos canciones populares sí sí y voy a grabar las cositas que no sé si luego voy a poder subir o no pero esto que es pero ¿y esta iglesia que es? pero ¿y esta iglesia? hostia que grande ¿no? joder joder dios mío es más grande de lo que parece dios no sabía que había esto en seúl chicos hay tanto cristianismo en Corea o sea me parece una cosa no sé o sea cualquier persona hubiera dicho que hay otra religión es más popular por aquí no no el cristianismo es una locura aquí hay mucho cristianismo pero vamos a hacer pues como con el último grupo que hicimos con ronet parecido pero con otro grupo que ganas de que veáis los resultados espero que salga bien que nervios hola chicos a ver ayer fue luego nos sentamos y lo hablamos porque ayer fue tengo cosas que contar más que nada voy a decirlo así luego lo hablamos mejor ¿a dónde vamos? vamos a citar con el novio yo sé que el título os habrá dejado un poco nerviosos nada no os preocupéis yo os lo cuento mi hermanita está embarazada voy a ser tía la tita Julia voy a ser yo y con Jonshock la hermana de Jonshock también está embarazada así que vamos a ir a comprarles ropita de bebé y ya está vamos a ir a un supermercado que al parecer es muy grande se llama Namdemun Shichang creo o algo así y vamos a ir pues a mirar ropita de bebé low key en plan por dentro voy a pensar un poquito en la época en la que me toqué a mí porque la verdad que me muero de ganas obviamente no pero no puede ser ahora pero me muero de ganas no me escondo por el momento es el momento de mi hermana y hay que vestir a ese niño guapísimo chicos ya hemos llegado al supermercado ¿quién sabe? hola chicos primero vamos a coger un café para llevar me está aguantando el micrófono vamos a ir a ese supermercado que es todo de ropita de niños para buscarle a el hijo de mi hermana se va a llamar Paul y pues hay que encontrarle ropita a Paul mira aquí hay que ver pero es como no es un bebé es más como un niño es como un niño nos hemos pedido unos cafecitos para ir a a ver la ropita me muero me muero me muero me muero estoy dormiendo zapatitos me muero 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 chicos ya hemos vuelto a casa esto es lo que le hemos cogido a mi hermano os lo voy a enseñar le he cogido tres outfits y como un babero os voy a enseñar el primer outfit es este que es como un mono buenísimo mira es todo muy estilo mi hermana mi hermana es monocromática creo que se llama en plan los colores no existen es el beige negro gris no sé verde grisáceo ya está el arco iris no existe entonces le he cogido este que es muy mono que mono el bebé tiene que nacer creo que finales de julio así que bueno es un poquito grande no es de recién recién nacido es como de todos tres meses así que ya le pillara octubre esto le va a ir bien al bebé luego este babero así super mono de osito señora mía que mono siguiente nunca me pensaba que iba a estar enseñando roba de bebé en mi canal estoy muy emocionada por ser tía esto es un conjuntito esto ya es más un poquito más grande así que rollo invierno otoño incluso no sé cuánto le va a durar esto que es un mono no mentira esto es una camiseta a ver se abre por aquí y viene con sus pantalón tío lo último es esta camisa que es lo que me ha costado más caro porque es como de súper buena calidad es como lino pero un poco grueso es como una camisa también es mono esto es precioso y esto es lo más pequeño creo que he comprado en plan de talla porque esto para verano incluso porque es que o sea es lino es finito ¿no? y... super mono que ilusión y hasta aquí el haul de hoy adiós hola chicos vengo a hablaros de muchas cosas porque han ido pasando cosas pero no me he sentado como a explicaroslas y hay cosas que se tienen que explicar punto número uno mirad que café más grande es más grande que mi cabeza porque hoy hemos madrugado porque tenía un casting y tengo un sueño ya está explicado segundo a ver el título confunde en verdad ¿no? porque todo lo que pone en el título ha pasado pero hay una cosa que todavía no habéis visto que es lo que yo creo que a la mayoría más os interesa a ver por partes mi novio servicio militar ya lo expliqué mi novio se fue al servicio militar un día y volvió ya ha terminado de terminar de terminar porque lo que nos cuentan es que ellos tienen que ir dos años ¿no? pero luego cada año tienen que ir y volver y volver ir y volver y volver hasta los 30 y a los 30 ya sí que han acabado mi novio cumple 30 este año así que este año era su ultimísimo año felicidades John Soxito el más guapo de los guapos ha terminado con su deber punto número 2 obviamente todo esto yo sé que ya lo he explicado pero bueno lo vuelvo a explicar un poquito mi her... yo no... yo no estoy embarazada la que está embarazada es mi hermana ya me gustaría a mí pero bueno que no muergan mis padres porque me meten una hostia vamos que me devuelven a España y punto número 3 no y 4 habrá 3 y 4 punto número 3 es con los idols fueron majos sí tenían su mejor día no creo me trataron genial de hecho yo estaba sudando y uno de ellos corrió y me trajo como un papelito para que me secara el sudor claro lo que pasa es que cuando yo llegué estaban grabando una cosa para una televisión china o algo así y entonces estaban cansados y se les notaba y pobrecitos como hacían un esfuerzo pues se les veía cansados en cambio cuando fue con Looney del otro grupo de kpop me dijeron que yo fui la primera grabación que tenían en el día entonces que pasa que la energía va disminuyendo y esto es un hecho y tampoco hay que tomárselo todo personal estos chicos estaban cansadísimos acababan de hacer un programa para una televisión china que además les hicieron bailar les hicieron hacer de todo volteretas piruetas de todo yo entiendo que estaban cansados y como vieron que yo entre comillas yo también era profesional en el tema como del baile fueron a al trabajo y me parece estupendo a mí también yo soy de hacer las cosas rápido profesionalmente y escúchame no hay que enrollarse como hubiera gustado más hablar con ellos sí pero escúchame es que esta gente gente ocupada y yo también así que me fue muy bien fue muy bien eso es lo que os quería contar ya veréis los vídeos que han quedado chulos chulos y punto número 4 y terminamos ya la charlita charlitona no mira voy a añadir un número 5 el 4 que era el de ahora voy a pasarlo 5 porque hay una cosa que quiero aclarar yo sé que en mi último vídeo las vibes eran como diferentes y hubo una chica que la amo eh yo me parece estupendo porque los comentarios de abajo están para dar vuestra opinión si os subo un vídeo vosotros podéis dar la opinión me guste o no me guste es libertad de expresión y en mi canal siempre va a haber libertad de expresión al igual que lo hago yo lo podéis hacer vosotros y este es un lugar seguro para dar opiniones siempre con amor y respeto eh no me vengáis aquí Julia eres una tonta del culo pues tal vez os bloqueo podría ser que probando ah pero hubo una chica que dijo Julia pero esta no es la ¿dónde está la Julia? nuestra Julia esta Julia no es la Julia ha hecho todo un vídeo sin decir una palabrota palabrota naponmal en coreano la llamamos naponmal no sé en vuestro país palabrota en España es pues tío pues como tonta tonta del culo caca caca de vaca bueno caca de vaca es más soft ¿no? pero ¿me entendéis? insultos insultos como pero no insultos hacia alguien como la manera en la de hablar ¿no? yo soy muy mal hablada vale a ver ese vídeo es que a ver yo no estoy todo el día insultando a ver la mayoría pero pues ese día me pillasteis de buen humor se me ha apagado la cámara de repente ¿qué ha pasado? me he desubicado vea ahora ya no sé de qué estaba hablando números entonces quería hablaros con vosotros ¿qué os va mejor? ¿estáis contentos con dos vídeos a la semana? o ¿preferís que todo el contenido de una semana en vez de repartirlo en dos vídeos os lo hagan uno? o que depende de cada vídeo haga pues una semana dos una semana uno ¿qué opináis? quiero leeros en comentarios porque la opinión que me importa es la vuestra entonces pues si me decís vuestra opinión yo os haré caso porque para mí eso es literalmente lo más importante después de mi familia mi novio mis amigos los meto en el saquito de la familia y ¿quién más? la tara mi perra la más guapa de las guapas y la nanita ¿eh? yo tengo dos perros parece que solo tenga una porque solo hablo de la tara pero yo amo demasiado a la nana también ¿eh? que conste bueno ya estaría ya ya el parli parli de hoy hasta aquí ay no mira tenéis que aprender catalán porque a mí me gusta mucho meter palabras en catalán mientras hablo y si no las entendéis no hace gracia parli 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 significa hablar 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 ¿eh? bueno última cosa que yo sé que es el título que más os importa en este titulón que no os importa mi vida no vosotros yo sé lo que vosotros queréis ver yo lo sé a mí no me mentís y es efectivamente chicos nos vamos a la fiesta privadísima que nos ha invitado la mismísima abril amiga de james y bueno mi amiga también abrilcita nos ha invitado a una fiesta privada de una marca de jewelry yo voy a ir con mi jewelry del shane pero bueno pues que me regalen algo de momento vamos a ir con las joyitas del shane porque es lo que hay y porque me han avisado a última hora es que ni siquiera son mías las jewelry es de la paula no es mío porque yo no tengo yo uso plateado siempre yo soy una chica de silver chica nada de gold pero la temática me dicen que es gold y me lo dicen una semana antes chica pues a mí no me ha dado tiempo de comprar nada así que voy a ir de negro y me voy a poner joyitas doradas que no son ni mías se las voy a robar a paula paula también viene con nosotros de hecho y mini y abril estará trabajando allí vale quién viene bueno no es una sorpresa porque lo pone en el título en hypen chicos voy a conocer a hypen bueno conocer no sé qué tan accesible va a ser poder decirles hola o poder grabaroslos o no tengo ni idea de nada pero van hypen voy yo porque os voy a decir una cosa yo era muy fan de hypen yo tuve mi yo tuve mi época del kpop ya no mucho pero yo tuve mi época del kpop y yo fui fan de hypen yo me vi todo island vamos como si eso fuera mi religión entonces yo yo les he visto ahí como juntarse a mi me hace mucha ilusión verlos yo mi 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 si me mi 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 Paso de pensar en lo que se viene esta tarde Así que vamos a prepararnos Y luego nos vemos Chicos, Paula Ven aquí Mirad chicos, hemos llegado Bueno, estamos llegando Porque claro, vamos con la andul Los piececitos así De cristal Parecemos la cenicienta Chicos, nos dicen que es como super fancy el sitio Y que, mira Todos esos deben ser fans de Chicos, estamos en el evento Aquí están mini Paulita Y por ahí tienen que llegar Pues en Hypen Pero yo estoy segura que toda esa gente cae ahí Es por en Hypen seguro Chicos, creo que ya llegan Madre mía, si están guapos los chicos, eh Están guapitos, guapitos ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo era tan fan de en Hypen Y de repente están aquí Me parece algo surreal Mira, los en Hypencitos aquí atrás Chicos, acabo de llegar a casa Estoy cansadísima Voy a ducharme Porque parece que me ha dado A mí una vaca, eh O sea, que vamos a ducharnos A quitarnos esto Y a dormir Tengo un sueño Un sueño Buenas noches Hola chicos Venga, despedirme del vlog Eh, perdonad que La energía mía Uy, qué pelito más rojo se me ve, ¿no? Mi energía hoy no No os puede dar lo mejor de mí Perdón, eh No me quiero No Me niego a llorar Me duele mucho la cabeza Ya he llorado mucho Si me seguís en mi otra red social Instagram Lo habréis visto Mi perrita Tara Ay Perdón Es que no me lo creo Perdón, perdón Y ya era Lo mejor que me ha pasado en la vida Y La he hecho ya de menos La he echado de menos siempre Porque Yo no estoy en España Y No he querido poner nada en el título Relacionado con Esto Porque yo no uso esto para No usaría nunca a mi perra Como para Llamar la atención de la gente Y hacer clickbait Para que entréis al vídeo Y me veáis llorar No, esto es algo Que quería contaros Porque Para mí sois importantes Y sobre todo Para mí la Tara Era lo más importante Que me ha pasado en la vida Es Yo no sé explicar O sea Es una cosa Esta perrita me ha dado Todo Él Yo la llamaba cada día A mis padres No para hablar con mis padres No Yo les decía Pasadme a la Tara O sea Cada día Yo no me arrepiento de nada Porque yo sé que le ha dado Todo el amor Que es que me cabía en el cuerpo Y eso le he dado Pero no me creo Que no la vaya a volver a ver Me destroza por dentro Pero bueno Obviamente esto pasó ayer Es muy reciente Pero quería contaroslo Porque Quiero que todo el mundo Conozca a la Tara La más guapa de las guapas Quiero que Nadie se olvide su nombre Voy a seguir hablando de ella Igual que lo hacía antes Porque Para mí sigue viva En mi corazón Y yo Ay no sé chicos Creo que en este canal He hablado muchas veces De la Tara Porque Todo el mundo que me conoce Sabe que para mí Lo era todo Y Y hasta Murió de viejita En plan Tenía ya Algunos tumores Que le encontraron Justo ayer Porque Se despertó Y no se podía mover mucho Y entonces La llevamos a urgencias Y le encontraron Que tenía dos tumores En el hígado Líquido En el corazón Entonces ya La dejamos ir Porque Yo quería que muriera Con alguien Entonces si la dejábamos No sé Medicábamos Imagínate Tal vez se moría solita En casa Lo hubiera pasado muy mal El veterinario nos dijo Que Solo iba a ir a peor O sea que tampoco Hace falta No hace falta Querer también Es saber dejar ir Y Ayer fue el caso Mi bebé Ahora está descansando Y ya está Pero Quería contarlo Y no me No me da vergüenza Llorar Porque llorar es Llorar es Son sentimientos Los sentimientos No hay que cohibirlos Pero Es que ella era Tan guapa Es que era guapa Era la más guapa De las guapas Yo siempre lo decía Y era en serio Pero bueno Ya está Porque es que No puedo Me duele un montón La cabeza De llorar Si tenéis algún consejo Para quitarme Este dolor de cabeza Os leo Y nada Un besito muy grande Os quiero muchísimo Me alegro De que la hayáis podido Conocer Y ya está Un beso muy grande Chicos Nos vemos en el próximo vlog Rometo estar más alegre Un besito muy grande Bye Es para mí Para todo cariño Ay mamá Ay mamá Ay mamá Sácalo Sácalo Bueno pero cogele en brazos Tiene Es preciosa Ché